Avance capítulo 1170, lunes 14 de marzo, Osman decide ayudar a Martina a vengar la muerte de Hugo mientras Iker Lemo regresa a la comisaría. Bremont comunica a Miralles que no ha logrado que el caso Argos siga en manos de la comisaría. Será el CNI quien se encargue a partir de ahora de la investigación, pero tiene buenas noticias, ya que lo harán en estrecha colaboración con Distrito Sur, y será un agente bien conocido en comisaría el agente encargado del caso, Iker Lemos. Pese a ello, Durán no ve con buenos ojos el cambio de planes en el caso Argos.Entretanto, Osman decide ayudar a Martina a vengar la muerte de Hugo, y ambos planean la forma de acabar con la vida de Quintero. Sin embargo, el turco no sabe desenvolverse con soltura en estas situaciones, no es un hombre de acción como lo era Hugo, así que acuerden que contratar a un profesional es la mejor opción. Mientras cierran los detalles, Osman hace una visita a Quintero en la joyería. Fernando y Víctor no tardan en relacionarlo con Hugo Villalobos y deciden mantenerlo vigilado. Podría ser peligroso. Por otro lado, Sheila perdona a Soledad y conoce a su novio Daniel. Después, en un encuentro casual con Sol y su novio, Espe detecta que el hombre podría estar sometiendo a malos tratos a la madre de Sheila. Por su parte, Néstor quiere celebrar el cumpleaños de María por todo lo alto, con una gran fiesta, pero lo cierto es que ella no tiene ganas de jaleo. Punto además, Carol no pasa por su mejor momento, pues no consigue rehacer su vida sin Félix, del cual sigue completamente enamorada. Ante esta difícil situación sentimental, Luna se convierte en su principal apoyo. Si es un Lecto sin Félix, del juego,stes deCU, glan渣adas. 8mm X Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.